Sí, ya lo sé, lo he dicho muchas veces, pero... ¡Ya volvimos! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro mucho muy bien. Aquí su amigo TheBloodjango con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les traigo a Ebony Maw, de Marvel Legends Series Build-A-Figure Thanos Endgame, digamoslo así. Y pues aquí tenemos a el segundo miembro de la Black Order que finalmente consigo. Digamos el tercero, pero no he terminado de armar a Cool Obsidian y Corvus Glade, perdón. Ni sus luces, de verdad espero que llegue a México. Pero bueno, por lo mientras tenemos a este muchachón. Y ahí podemos ver que trae el logotipo de la película de Infinity War todavía. Y pues aquí tenemos su nombre, el logotipo, la etiqueta a la que nos indica la web que pertenece. Y pues en la parte superior tenemos el logotipo de Los Vengadores. A los costados pues la imagen del personaje. Y en la parte de atrás, lo cual ha sido una novedad en estas figuras que han salido este 2019, que ya no usan imágenes retocadas de ellos, sino que ya son ilustraciones, lo cual finalmente entendieron. Pero bueno, ahí tenemos su pequeña descripción, el logo de Marvel Legends Series. En la parte de abajo también utilizan lo mismo, ilustraciones, entonces para no build a figure, todas las que pertenecen, todas las figuras que pertenecen a esta wave. E información adicional que no nos interesa. ¿Qué les parece si abrimos a este muchacho? Solo como paréntesis quiero hablar del nuevo diseño, entre comillas, que tienen las cajas de los nuevos Marvel Legends. Que pues ahora el plástico que quedaba aquí, pues vean, ya no está, ya no está. Ahora es como una tapa que protege la figura. Y pues ya, puedes retirarla sin ningún problema. En mi opinión, esto no está chido, no me gusta. No es que se vea mal, sino que pues no me gusta, no me gusta como queda esto. Y pues, bueno, ahora sí saquemos a la figura, ya hice mi berrinche, así que ahora sí. Y ya tenemos a Ebony Maw fuera del empaque. Y aquí tenemos la pieza que incluye, que en este caso es la pierna izquierda de Thanos, que pues vamos a ver más adelante. Y pues aquí tenemos a la figura, que pues, como pueden ver, pues también ya estoy estrenando una base. Finalmente pude comprar una base y pues nos va a hacer mucha ayuda en las reviews que están por venir. A eso sumemos de que pues también ya puedo controlar a mi voluntad la iluminación. Pero bueno amigos, vamos a quitar a Ebony Model la base, nada más era para mostrar eso. Y pues vamos a bajar la toma para comenzar la reseña de una figura que está muy grande. De verdad está grande esta cosa de aquí. Vamos a acomodarlo como se debe. Vamos a poner una pose, pues digamos tranquila, de este personaje. Ahí está. Muy bien, muy, muy, muy bien. Ok, ya lo tenemos bien como debe de ser. Y pues tenemos una figura bastante, bastante bonita. Quiero, quiero ser sincero, la verdad está bastante bien hecha. Podemos ver un gran nivel de detalle en cuanto, no, esta vez, no me vas a oscurecer la toma, esta vez. Ahí podemos ver los detalles que tiene, bastante bueno el patrón que tiene en el uniforme. Que se puede apreciar, ahí podemos ver, es el, este, el diseño de la cabeza, la impresión digital. Vamos a enfocar esto. Ahí se puede ver bastante, bastante padre. Vamos a ver su cara de calamerdo. Y ahí tenemos a su pelito, que se ve bastante raro, ¿no? Pero podemos ver un muy buen nivel de detalle. Hay gente que se queja respecto a, pues, todo este diseño en gris, el más claro. Que se supone, y creo yo también, se supone que debió haber sido blanco. Aunque no estoy seguro del todo. Pero, se ve bastante bien hasta eso, ¿eh? Hasta eso me agrada bastante lo que estamos viendo. El plástico base, como pueden ver, pues, este, es este gris oscuro. Que, pues, abarca en su mayoría lo que son las piernas, los brazos. Y, pues, lo que viene siendo el torso. Pero, pues, como podemos ver, demasiado, demasiada gama de colores. Pues, no sabemos a cuál tirarle. Pero, en realidad, es este mismo gris. Tenemos, pues, un gris mucho más claro, con un detalle azul. Que, pues, vendría siendo la piel del personaje, que son los brazos y la cabeza. Y, pues, tenemos, pues, pintura de color gris en varios tonos. Que, pues, dan el aspecto y diseño a lo que viene siendo el uniforme en general. Tenemos toda esta parte de aquí en color dorado. Bueno, son algunos vivos en dorado. Hay bastante, bastante detallado todo ese aspecto. Se ve muy, muy bien. Lamentablemente, pues, aquí se ve medio sucio el acabado. Pero, la intención está bastante bien. También tenemos detalles de pintura gris oscuro. Lo que vienen siendo sus manos. Para formar, pues, para dar alusión a esos como anillos que tiene el personaje en la película. Está bastante genial. Podemos usarlo de diferentes maneras, como ustedes quieran. Muy, muy bonito. Muy bonito. Articulación. Amigos, vamos con la articulación. Vamos a poner esto. Y hay que ofrecer la toma. Ay, ay, ay. Si hubiera jugado con mi cámara antes y hubiera logrado esto. Lo que nos hubiéramos ahorrado. Su cabeza puede girar 360 grados. Se puede inclinar hacia arriba muy poco debido a que choca el esculpido del cabello. Y hacia abajo, hasta ahí. Y tiene muy poco, por no decir nada de juego lateral. Sus brazos se pueden extender hasta este punto. Están bastante grandes, por cierto. Pueden girar los 360 grados. Sus bíceps pueden girar 360 grados. Tiene dos puntos de articulación en los codos que permiten una muy buena flexión. Sus manos giran 360 grados. Se pueden flexionar hacia adentro, hasta ahí. Y hacia afuera, hasta ahí. Su torso tiene esta articulación, digamos, de tronco que permite girar todo 360 grados. Se puede inclinar hacia los lados de esta forma, hacia ahí y hacia ahí. Hacia adelante prácticamente nada. Y hacia atrás, hasta ahí. Obviamente no tiene articulación en la cintura. Sus piernas pueden flexionarse solamente hasta ahí. Y hacia atrás hasta ahí. Sus muslos pueden girar 360 grados. Tiene dos de articulación en las rodillas que permiten una flexión bastante extraña, pero que se logra. Y sus pies pues tienen esta punta, este talón y obviamente el pivote loco Hasbro, que no puede faltar en este tipo de figuras. Así es, de buen modo. Vamos a colocarlo de nueva cuenta. Ahí. Ahí está. Muy bonito. Muy bonito. No se quiere parar ahora. Eso sí, sí me salió con un poquito de inestabilidad. Al menos el mío, no sé si en general, pero el mío sí está medio inestable. Ok. Comparativas del tamaño. Ah, ¿dónde dejé las figuras? No, sí, no están. Pues unas que están más o menos de su tamaño. Pues aquí tenemos a Colossus. De la serie de Warlock. Si quieren ver su reseña, ahí les dejo la etiqueta para que vayan a verla. Otra figura maciza, que creo que es la más grande que tengo, que no sea buff. Ahí está, Bulldozer. Muy bonita. Otra, y esta también es obligatoria. Y pues básicamente porque es la única que tengo de la Black Order. Esta próxima, Midnight. Ya va agarrando forma mi Black Order. Y espero pronto poder terminar a Cool Obsidian. Y por fin conseguir a Corvus Glaive, que no más, no aparece en ningún lado. En ningún lado. Y ya nada más para divertirlos, pues aquí tenemos a Iron Man Mark 46. Como que pues no le llega, no le llega a esta chaparrillo. Así es señores. Y bueno, aquí lo vamos a dejar esta reseña. Una reseña cuartita. Pero pues si me preguntan, por supuesto que lo recomiendo totalmente. Vamos a ponerle la más otra vez, nada más para divertirnos. Digo, esto, esto abre muchas brechas. Así que, esto va a ser genial. De verdad, se está cayendo todo. Tranquilo. Tranquilo. Tú puedes. Ok. Esto se está saliendo de control. Muy bien. Creo que lo logramos. Y así lo vamos a dejar, no es cierto. Me puse medio rando. Ya. Ya no es para despedirnos. Ahí ya está. Ya venimos flotando una vez más. Así que, un poquito más brilloso. Ahí está. Muy bonita figura, amigos. Totalmente recomendada, por supuesto. Vayan y adquieranla. Cuando salió, pues fue la mascotizada junto con Ronin. Si ahorita van a ver la página oficial de Walmart, que es donde lo compré. Creo que todavía hay en stock. Así que, no pierdan la oportunidad y consíguelo porque está bastante bien. Así que, es un gran agregado a su colección del MCU. Y si ustedes quieren la Black Order, definitivamente deben de hacerse con él. Qué bonita figura, amigos. Totalmente recomendada. Absolutamente. Señores y señores, hasta aquí dejo esta review. Si les gustó, por favor, dejen su pulgar arriba. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Activen la campanita para que sepan cada vez que subamos un nuevo video. Y compartan este video con sus amigos coleccionistas. Yo los veo pronto con otra reseña. Les dejo con egónimo. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!